¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo al canal, estamos aquí de vuelta con las mejoras de Zula y bueno, aquí tenemos la UMP45, una SMG que me encanta, es un arma que me encanta muchísimo, tanto en este juego como en el counter, es un arma que está bastante... es muy bonita, o sea, es que no sé qué tiene, pero hay algo que me gusta, ¿no? Me encantaría utilizarla bastante bien en este juego, porque la verdad es que este arma es como una SMG tan perfecta, o sea, tan recta y muchas gracias por el suscriptor que se acaba de suscribir, por eso ese sonido. Y nada, vamos a concentrarnos porque estamos aquí para mejorar la número 1, ya sabéis qué tenéis que hacer, apoyarlo esto bastante bien para que siga la serie para mejorar la alma 5, creo que no he visto la UMP45 alma 5, pero bueno, así que yo creo que yo quiero que este canal sea el primero en que lo mejore... Y vamos a probarla... Pues bueno chicos, ya estamos aquí dentro de la partida, estamos en Galipoli, aquí tenemos la UMP mejorada al más 1, ya sabéis lo que tenéis que hacer, ahí tenemos la primera kill... Y nada chicos, lo que tenéis que hacer, darle un buen apoyo a este vídeo para que este arma seguir mejorando la alma 5 y ya tener una nueva serie y a ver, ir probando poco a poco a ver este arma, a ver cómo va... Mejorada al más 1, a ver, aquí hay alguien, ¿no? Mejorada al más 2, al más 3 y tal, porque ya al más 1 ya la tenemos obviamente, así que nada, nos metemos en la boca del lobo... Cuidado con esto, vale, reventamos esto, nos vamos por atrás, vamos a recargar suavemente, please, porque este arma es un arma bastante buena, la verdad, ya lo he dicho, es un arma que puede trabajar bastante bien, ¿no? Es un arma bastante barata, no sé... no sé hasta qué punto es barata, no lo entiendo, pero es barata en el... vale, me ha cogido la espalda... Eh, no me esperaba que nadie estuviese atrás mía, pero sí, eh... ahí detrás, me da la sensación de que el 1-1-2-3-1-2 jugó ayer también conmigo y no sé, estoy bastante rayado... Digo, estoy como... ¿Otra vez este hombre aquí? No entiendo, pero bueno, me he quedado bastante rayati... Eh, también quiero que me digáis en los comentarios si existe alguna legendaria, alguna skill legendaria para este arma, aparte de esta, obviamente, porque ya sé que hay una para este y es la que tengo... Pero me gustaría saber si hay una más para ir buscándola, porque es un arma que... que es bastante buena, está bastante bien... Cuidado con este... a ver... vale... vale, lo aspiramos... bueno, sin antes matar a ese hombre, que no sé qué hace ahí... Dando la espalda, obviamente... vale, me están disparando, no sé de dónde... no sé de dónde está... a ver, vamos ahí aguantando... Escucho pasos... vale, cuidado, cuidado... con esa piña... vale, tío, me ha reventado con la M4-A1... A diferencia de un asalto, obviamente, el asalto va a petar muchísimo más... Eh, los que estén ya... en esto, en el Zula, la AK, la M4-68, la M4-A1... Eh, por ejemplo, la MPT-76, la RX-160... son armas que, por ejemplo, de dos o tres balas, pues mata... vale... Hay tres ahí y me he dado cuenta yo solo, que he venido yo el último... perfecto... Perfecto, equipo... a ver si nos espabilamos... porque vaya tela... a ver... Miramos esta parte... porque puede ir mejor... vale... vale, vale... había uno ahí... ¿Cojo toda la espalda o...? Cojo toda la espalda, tío... Vale... es momento de recargar, por favor... ¡Rápido! No, no, ya, ya, ya ahí paró... Yo creo que ese me ha matado... vale... no... Hay dos personas que están utilizando lo que viene siendo la M4-A1... Eh, es un arma que también lo tengo que traer al canal... Ya sé que lo traje una vez... eh... que es para la mejora... Más cinco, pero lo tengo que traer más... Ya sé que tengo nuevas skins y tal por enseñar... Pero bueno... Esa skin ya, por ejemplo, no la he visto ya en... Eh... jugando aquí en el juego y tal... Ese arma que la tiene bastante gente... Ahí está... Ahí estamos... Cuidado ahí... Aquí hay gente... ¿Cómo me puede pegar así? 92... bueno, 98 me ha pegado el de atrás... El de delante está muy tocado... Así que... a ver si me dan, por ejemplo... Una asistencia guapa... Por favor, porque es que lo necesito... ¡No! Vaya tela... O sea, no sé si es malo ese o... O no sé, no sé... El gag... Ya que se ponga lag, ¿no? Porque... A lo mejor se ha equivocado ese hombre... Y lo que quiso transmitir con el nombre... Es que este hombre se quedara 9 de vida... De todas las balas que le he metido... Se ha quedado 9 de vida... Creo que es la diferencia entre un asalto y esto... Eh... Tengo que hacer una review... De, por ejemplo, la UMP... La PP Bison... La P... La P2000... Creo que se llama PP2000... ¿Vale? Son asaltos que son... La MP9... La MP7... Todos esos tipos de armas... Para hacer una review... De quién pega... O sea... Cuántos tiros le tengo que pegar para matar a una persona... En el pecho y tal... ¿No? Como yo hacía... En las demás reviews... Con las... Francotiradores... Con los asaltos... En fin... Todo eso... Vale... Ese ya... El 1-1-1 este... Me parece el de... Ya te digo yo... A ver... Lo diré, ¿eh? Parece el de emergencia, ¿no? Bueno... 1-1-2... Y este se llama... 1-1-2, claro... El de emergencia... O sea... Cuando me mate... Lo llamo a ese hombre... Llamo a ese hombre... Mira que me ha matado... Bueno, es que me ha matado él... Así que... No puedo pedir... No puedo pedir ayuda... Así que... Muchas gracias, juego... Vale, aquí no hay nada... Pero van a bajar... Van a bajar... A ver que... Llega este primero... Hostia, le metió un escopetazo... Importante, ¿eh? Le ha metido un escopetazo importante... Ahí hay uno... ¡No! ¡Oh, oh, oh! Espera, espera... Que no tengo balas, amigos... Espera, que no tengo balas... A ver esa piña, ¿dónde va? Vale, vale, vale... Vale, hemos recargado... Así que... Ese está con la escopeta ahí... Que ni se mueve, ¿eh? A ver... A ver si puedo pillar bien... Hay otro, hay otro... Necesita... Un toquecito... Ese era, tío... ¿Cuánta asistencia llevo? 5... Vale, llevo 5 asistencias... A ver... Yo creo que... Yo creo que puedo anotar más, ¿eh? Aunque estamos ganando 85-57... No sé qué hace el otro equipo... Pero bueno... Vamos a coger por el otro lado... Porque ya estoy aburrido ya de meterme en las cuevas esas... A ver... Vamos a subirnos aquí... Tiramos esa piña... Quiero matar con una piña... Por favor... No... Pero... Va muy lento, ¿eh? ¡Buah! Sí... Vale... Pego ahí un par de rafagazos... Bueno... He pegado un rafagazo ahí... Por si alguien se lo lleva... Pero yo creo que... He pegado algunos tiros... Así que... El que pegue una piña ahí... Está muerto... Dos o tres... Dos mínimo... Tres... No lo sé... Pero he tocado... He tocado a dos... Dos mínimo... Yo creo que sí, ¿eh? Bueno... Vamos a... A rematarle, ¿no? Que hace falta... Aquí está mi compañero... Hay que... Pegamos esto ahí... A ver qué tal... No... No hago daño... Vale... Me quiero meter ahí... Pero no me ha dado tiempo... O sea... Me quería meter ahí... Pero es que ahora mismo... Eh... No... No ha podido ser... ¿Por qué? Pues porque... No me ha dado tiempo... No me ha dado tiempo... Así que nada... 24... 9 kills... 5 asistencias... La verdad es que... Ha estado bastante bien... 24-9... Para hacer una primera partida... Con la UMP... Más 1... Está bastante bien... Bueno... Para hacer 100 kills solamente... Que me puede hacer muchísimos más... Está bastante bien... Así que nada, chavales... Eh... Lo sabéis... Apoyadlo un poco... Este vídeo... Un poco no... O sea... Apoyadlo a muerte... Para traerlo al más 5 directamente... O sea... Directamente no... Sino más rápido... Más rápido... Así que nada... Suscríbete si no lo estás... Y nos vemos en el siguiente vídeo... Adiós...